Y estamos con Sandra, Sandra, que es la presidenta del Colegio de Arquitectos de Barcelona. Intervención integral de arquitectura, porque la rehabilitación básicamente es mucho más ambiciosa de lo que puede parecer a veces poner un aislamiento, es mucho más. Y aquí yo creo que igual de importante es una pared que han eliminado para generar que entre mucha más luz, como los materiales escogidos, como todas las estrategias de ventilación y de optimización de los recursos naturales.